Pues hemos llegado a esta medida debido a que no se nos ha escuchado, ¿verdad? Fuimos a Culiacán a una reunión con el subsecretario de gobierno, Alfredo Miranda. Desgraciadamente, pues no se llegó a acuerdos. Vemos que tiene las manos metidas el subsecretario de educación, Leonardo Germán Gandarilla, y pues es él el que tiene en torpecidad esta negociación. Es el paro escalonado de labores. Así es, ese es el segundo paro escalonado de labores, y pues vamos a continuar si no somos escuchados. ¿Es posible que radicalicen malas acciones? Afirmativamente, es posible que radicalicemos malas acciones en caso de que se haga caso omiso a estas peticiones que estamos realizando.